hola muy buenos días quiero invitarte a que no te pierdas nada de este vídeo de las 11 cosas que más me gustan de la ford explorer limited bueno lo primero que más me gusta es su sistema de luces completo vamos a observar también las exploradoras aquí colocamos las luces altas y aquí están las exploradoras vamos a ver las luces por la parte trasera bueno aquí he colocado las luces de parqueo también en la parte trasera aquí vemos sus luces direccionales y aquí vemos las luces de parqueo en la parte delantera eso sería lo primero que más me gusta lo segundo que más me gusta también es su sistema de cámaras trasero y delantero y que también puede echar agua a las cámaras por ejemplo la cámara delantera y vemos que aquí sale un chorrito de agua también para limpiar la cámara delantera y en la parte trasera observamos lo mismo la cámara trasera y también vemos para que limpie la cámara por medio de chorrito de agua también y aquí tenemos la cámara delantera puesta y entonces por ejemplo vamos a hacer esto si ven aquí me limpio la cámara delantera a la vez que limpia el parabrisas delantero limpia también la cámara delantera ahora vamos a observar la cámara trasera bueno aquí observamos la cámara trasera y fíjense aquí sale el chorrito de agua para la la cámara trasera lo accionó acá de esta forma la hacer así el automáticamente limpia la cámara trasera también bueno eso sería lo segundo que me gusta realmente me parece interesante y bueno novedoso porque realmente no todos los carros traen esto el que pueda limpiar la cámara delantero y trasera con un chorrito de agua pero me parece espectacular a veces las cámaras empañan y de pronto se pierde la visión entonces al tener este servicio pues me parece fabuloso y que lo tenga la forex flores es espectacular realmente no ahora lo tercero que me gusta es su diseño completo te vamos a repasar el diseño me gusta mucho la forma del capó porque esto lo hace lucir realmente bastante musculoso la hace lucir muy fuerte entonces la impresión que pueda dar el carro como tal es impactante en cuanto a la parrilla bueno vamos a ver una parrilla con diferencia de colores con cromados y a escala de grises y también con negros entonces esto es una parrilla realmente original no no es una parrilla que vamos a ver en cualquier carro entonces realmente me parece espectacular aquí observamos también la parte de esta de la cámara y aquí en la parte de abajo vamos a ver como algo un acabado como tipo panal de abeja no la parte de abajo del del radiador entonces realmente me parece pues también bastante llamativo todas las formas del frontal del carro me parecen realmente llamativas aquí en la parte de abajo lo que ustedes ven allí eso es lo que vemos en la parte de abajo es como un babero esto está realmente es como suave entonces no es duro no entonces es importante resaltarlo porque hay personas que dicen que por esto se demarca la altura del carro y realmente no porque está diseñado para rozar y es con la función es es proteger realmente la parte de abajo del motor bueno aquí vamos a encontrar también un reinvent de rodinado color plata realmente pues es el acabado es diferente es un acabado realmente muy novedoso muy moderno entonces realmente me gusta mucho pues el tipo de reinas como tal aprovecho para hablarles que este carro tiene frenos a veces en las cuatro llantas que tiene frenos de disco también en las cuatro llantas tiene frenos a veces yo sé que por qué digo las cuatro llantas lo que pasa es que hay clientes que me han preguntado bueno los frenos a veces van ligados con los frenos de disco no realmente no los frenos a veces no tienen que ver si es frenos de disco frenos de campana entonces este carro tiene frenos a veces también para las cuatro llantas tiene frenado de emergencia tiene distribución electrónica de frenado tiene control electrónico de estabilidad tiene control electrónico de tracción tiene un control especial para la curva para las curvas que hace que el carro sea mucho más estable a la hora de tomar curvas entonces es importante resaltarlo también bueno aquí vemos la parte de la motivación la suspensión local es especial y realmente espectacular recordemos que este carro tiene cuatro modos de manejo para terreno no entonces todo todo esto pues adecua el control electrónico de estabilidad de tracción la suspensión todo se adecua de acuerdo al tipo de tren en que usted vaya a frecuentar pues con la Ford Explorer bueno en el diseño también resaltamos la parte lateral porque también tiene como esas especies de odonaciones eso hace parte de un diseño movimiento de un diseño aerodinámico que usted puede percibirlo realmente muy lindo realmente especial es un diseño realmente muy novedoso muy nuevo un diseño quinético entonces es especial también resaltarlo esas líneas que se pueden aparecer en la parte lateral los cromados en la parte inferior que esto sea negro pues también es importante porque esto se hace así es precisamente para que cuando de pronto el carro pueda rozar con algo no lo vaya a rozar con algo metálico y haya que cambiar por ejemplo toda la puerta o arreglar toda la puerta sino que se cambian pues las partes plásticas no entonces esto está diseñado de esta forma fíjense que las manijas son cromadas y tienen apertura de puerta sin llave fíjense que en estos boceles vamos a encontrar también entrada en clave usted puede digitar cinco números y acceder al carro no entonces esto también es importante recalco también pues que los retrovisores vamos a tener sensor sin punto ciego esto se ilumina en rojo para que la vicio cuando hay un carro en el punto ciego ya estos retrovisores también se abaten electrónicamente y vamos a ver si lo podemos hacer acá listo ahí está se puede batir electrónicamente y bueno su manera como les venía diciendo fíjense que las varas longitudinales de la for explorer son cromadas y también son degras esto pues le da más elegancia al carro como tal quiero resaltar bueno que aquí antes la explorer tenía como unos huecos aquí en la parte en esta parte de esa parte inferior de la vara longitudinal de hecho hay muchos carros que tienen también como huecos aquí en esta parte inferior ya y bueno al que es al al ver que estas flores no lo tiene esto pues lo hace mucho más aerodinámico más rápida quizás el diseño se convierte en un diseño mucho más quinético mucho más mucho más aerodinámico es realmente pues la palabra pues en términos más populares bueno vamos a ver también pues las farolas traseras realmente que son bastante lindas son bastante novedosas me encantan cómo lucen estas farolas tiene una barra cromada que atraviesa también la 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 puerta del baúl bueno aquí vamos a ver también la la antena tipo tiburón vemos aquí el spoiler trasero también que le da pues un aspecto bastante aerodinámico al carro me gusta mucho como luce listo y bueno aquí vemos la parte trasera aquí en la parte inferior también vamos a ver los sensores de reversa vamos a ver las salidas de exhausto doble salida de exhausto vemos aquí reflectivos lo cual también pues me llama la atención escala de grises y negros acá también bueno también era realmente me parece que luce muy espectacular el carro realmente es muy lindo es espectacular verlo de cerca verlo en persona realmente es muy impactante entonces realmente es importante que usted se atreva venir a conocerlo porque la camioneta es totalmente espectacular y todos los servicios cohetas son fabulosos bueno eso sería lo tercero que más me gusta lo cuarto que más me gusta vamos a ver el motor ahora mismo bueno aquí ya vemos el motor el motor es un motor 3500 con 290 poderosos caballos de fuerza es un motor seis cilindros a gasolina quiero aclarar también es un motor a gasolina y bueno vamos a ver aquí en el motor bueno aquí vemos la pues la parte del sistema eléctrico aquí vemos la parte de la batería esta es una barra estabilizadora que presenta el carro también este es el equipo de frenos esto tiene que ver con el filtro del carro el motor del carro bueno aquí tenemos como una tapa una protección para el motor para regular su temperatura además de que este sistema también ayuda a regular la temperatura del motor y también a insonorizar también el ruido que pueda generar el mismo aquí el aquí vamos a echar pues el aceite del motor aquí el medidor del aceite aquí vamos a ver agua para limpe para brisas aquí vemos luego el líquido refrigerante bueno y bueno aquí echamos un vistazo pues en general que vamos aquí vamos a ver el radiador el motor ventilador del carro como tal y bueno eso sería pues en cuanto el motor cabe resaltar que ford siempre se preocupa por presentar motores con que reducen constantemente bueno o que ford siempre vale resaltar también decir que ford es una empresa que se preocupa mucho por la mejora de sus motores porque sus motores cumplan con las normas medioambientales de los de los de los países no en estados unidos bueno las reyes son bastante rigurosas en cuanto a las emisiones de gases tóxicos y estos son motores que son realmente amigables y que hay un progreso año tras año en cuanto a este tema de las emisiones de gases tóxicos al medio ambiente bueno eso sería lo cuarto que más me gusta el motor como tal ahora vamos a ver lo quinto que más me gusta que quiero enseñarles ahora el baúl toda esta prestación del ser de servicio que presenta el baúl de la explorer realmente me encanta muchísimo porque es muy versátil vamos a verlo empezando pues que yo puedo por ejemplo puedo abrirlo con la llave entonces puedo hacer esto puedo abrirlo con la llave y también lo puedo cerrar además de esto también puedo abrirla con el pie con un sensor que está debajo del del carro en esta parte entonces lo que hago simplemente es esto lógicamente para que funcione tengo que tener la llave en mi mano no es que cualquier persona lo va a poder hacer no para hacerlo tienes que tener la llave cerca a un metro de distancia entonces lo puedo abrir y lo puedo cerrar con el pie también tiene una tercera forma de abrirlo que también es aquí y lo cierro acá y como por si fuera poco tenemos una cuarta forma de abrirlo vamos a verlo la cuarta forma de abrirlo es dentro del carro y es hundiendo este botón que está debajo del sistema de luces voy a cerrarlo o sea son cuatro formas para abrir y cerrar el baúl esto me parece espectacular la prestación del semisio es fantástica ya que muchos carros solamente tiene la parte manual en la parte trasera ya solamente esa y esta tiene cuatro formas para abrir y cerrar el baúl es realmente espectacular bueno ya estando acá en el baúl en la parte trasera vamos a ver por ejemplo que tenemos aquí la llante de repuesto debajo aquí la vamos a encontrar tenemos que verla así porque para yo poder acceder bien esta parte que está acá se quita ya yo puedo verla vamos a verlo aquí vemos la llante de repuesto completa aquí ya lo hice aquí ya quita esta parte que estaba acá la tengo acá de este lado me gusta mucho pues también la iluminación que podamos encontrar en la parte trasera vemos también por ejemplo que tenemos aquí para enganchar cosas ya vemos aquí que tenemos 12 voltios vemos aquí que puedo abatir abatimiento para la silla normal abatimiento para que sea todo baúl abatimiento medio y equipo abatir solamente right la parte derecha voz que sería ambos y LH que sería left o izquierda listo entonces así lo puedo hacer vemos aquí también que tenemos un parlante en la parte trasera lo cual también me parece importante listo entonces vamos a abatirlo totalmente por ejemplo voy a hundir esta acá que este es el abatimiento total de las sillas entonces aquí se me abate totalmente y se me convierte todo esto en un gran baúl listo aquí alcanzo a ver también por ejemplo que para las sillas de la tercera fila los asientos vamos a tener también aquí portavasos listo así queda no yo pudiese también abatirlo normalmente a media medio abatimiento de acuerdo a lo que vaya a guardar y podría quedar así de esta forma y quiero decirles que yo puedo personalizar si quiero batir solo la izquierda o si quiero abatir la derecha entiendo esto por ejemplo aquí voy a colocar right derecha voy a alzar solamente a la derecha listo aquí vemos esto acá listo entonces así es básicamente la forma quiero abatirlo todo porque quiero también enseñarles como queda totalmente abatido en la parte trasera en caso de que quieran llevar una carga larga por ejemplo entonces vamos a hacerlo todo perdón me equivoqué ah no ahí sí está bien perfecto aquí ya abatí todo ahora voy a abatir las sillas de la segunda fila fíjense que bueno y que práctico se ve realmente el baúl ya lo he convertido en un super baúl no miren todo el espacio que se ve en la parte trasera realmente es muy muy amplio vamos a verlo desde otro punto de vista realmente es muy amplio no muy amplio bueno esto sería lo quinto que más me gusta listo vamos a a seguir ahora hablando de el espacio como accedo pues a la parte trasera que lo vamos a dejar en esta misma quinta parte no bueno ahora vamos a hablar de lo sexto que más me gusta que es el espacio que encontramos en la segunda y en la tercera fila y el acceso aquí estamos en la segunda fila de asientos entonces fíjense todo el espacio que hay aquí realmente es muy práctico aquí tengo apoyabrazos listo estas cabeceras las puedo regular también las puedo subir y muy chera porque tengo aquí pantallas en la parte trasera listo entonces yo puedo encender la pantalla y puedo aquí tener DVD puedo colocar usb música en fin aquí también vamos a observar que por ejemplo tengo una porta vasos y aquí tenemos aquí dos usb de carga rápida y tenemos aquí un enchufe con pola tierra aquí tenemos el abanico aquí tenemos el frío y el calor también direccionamiento del aire acondicionado miren que estas sillas son en cuero y son micro perforadas también en esta parte realmente es un cuero bastante suave bastante elegante es muy sofisticado también es muy muy de alta bueno ahora quiero abatirlos quiero abatirlos para entrar en la parte de la tercera fila para que ustedes vean entonces yo ando acá a este botón y lo que hago ya es abatir la cabecera listo luego lo que voy a hacer es subir esta palanca que está aquí ya lo usé ya me abatió listo y ahora vuelvo a abrir esta palanca y ya me quedo así entonces ya puedo acceder a la tercera fila entonces voy a entrar voy a hacer aquí la cabecera esta y aquí ya estoy en la tercera fila realmente muchos clientes me han comentado que el espacio que hay en la tercera fila es muy generoso comparado con muchos espacios en la tercera fila de otros carros y que realmente esta si es una tercera fila ese comentario me lo han hecho muchísimo entonces ahora voy a echar la silla para acá para mirar como quedó fíjense yo mido 1.77 y aún todavía tengo espacio ya realmente es la tercera fila más generosa que vamos a encontrar en el mercado realmente yo aún siendo adulto de 1.77 de estatura me siento cómodo listo tengo acá portavasos aquí puedo guardar cosas en fin voy cómodo realmente muy cómodo igualmente tengo cinturones de seguridad también en la parte trasera de tres puntos pre tensionados aquí en la parte trasera aprovecho para decir que tengo aquí parlantes salida de parlantes también acá aquí tengo luces aquí tengo salida de aire acondicionado también realmente es muy fresco también estar aquí en la parte trasera listo vamos ahora a salir y les explico también algo que también tiene esta silla que está acá quiero decirles quiero decirles que estas dos sillas aunque cuando son 60 o 40 las dos se pueden abatir de la misma forma y usted puede acceder al carro de cualquiera de los dos lados listo no lo vamos a hacer pero lo puede hacer listo quiero informarles también esto aquí yo puedo regular también esta silla con esta manigueta que está aquí yo puedo echarla para adelante fíjense bien aquí está recto y aquí ya la he rodado fíjense que más o menos son 4 dedos 5 dedos ya que estábamos hablando de más o menos que puedo rodarla unos 8 centímetros más o menos que no sé si estoy midiendo bien entonces al rodarla de esta forma pues la persona que está atrás si necesita más espacio si es más alta pues va a tener más espacio va a quedar mucho más cómodo fíjense como queda acá si ven la diferencia de la que está allá con la que está acá entonces me gano más o menos unos 8 centímetros creería yo que sería lo que se puede ganar listo bueno otra de las cosas que puede disfrutar la persona que va en la segunda fila es el panorámico el techo panorámico que ahorita lo vamos a ver vamos a abrirlo vamos a desplegarlo aquí en la parte trasera también vamos a encontrar salida de aire acondicionado gancho para ropa también luces también vamos a encontrar listo vamos a tener también cinturones pretencionados con airbags ya esto también es de las cosas que más me gusta todo el paquete en seguridad del carro aprovecho para decirles que tiene este carro tiene airbags en los cinturones tiene airbags en forma de cortina aquí dice airbags salen y se desplazan en estas ventanas listo ahí tiene airbags también tenemos airbags también en la parte delantera acá en esta costura sale airbags de esta forma y también vamos a tener airbags aquí en los pectorales del carro y airbags también aquí en las rodillas pectoral airbags aquí y rodillas aquí también vamos a tener entonces son 10 airbags que va a tener esta camioneta realmente entonces es importante pues también todo este paquete de seguridad pasiva que tiene el carro también el paquete de seguridad activa y el paquete de seguridad pasiva de estos carros es totalmente increíble realmente sobrepasa lo que podamos pensar que pueda tener el carro fíjense también aquí que bonitas las puertas que tenemos aquí acabados con madera tenemos cromados manijas cromadas speakers vamos a tener acabados suaves también esto es cuero o cuerina ya con costuras también aquí todo esto son acabados suaves entonces es importante pues también resaltarlo porque va a ser muy cómodo y esta madera aquí me encanta porque le da un toque muy especial al carro listo bueno lo séptimo que más me gusta son las pantallas no estas pantallas tengo que hacer una parte porque realmente son increíbles en esta pantalla puedo colocar por ejemplo aquí puedo colocar puedo proyectar por ejemplo videojuegos ya aquí tenemos usb tenemos entradas ausilares también aquí enciendo el sistema aquí pongo play me desplazo aquí pongo pausa en fin es increíble puedo poner videojuegos puedo poner películas por ejemplo con una usb puedo colocar música con usb puedo colocar por ejemplo aquí en esta parte de acá vamos a encontrar para colocar cds ya o dvds entonces realmente es completa estas estas pantallas vienen con unas con unas unos audífonos inalámbricos realmente es muy cómodo la persona que va a ir atrás pues va a estar sensacional realmente espectacular estas pantallas atrás el servicio que presta es sensacional realmente es muy espectacular todo este sistema de entretenimiento que tiene para los que van en la segunda y en la tercera fila porque esto lo van a disfrutar los que van en las dos filas posteriores listo bueno lo octavo que más me gusta es todo el servicio de confort que presenta el carro para el usuario entonces realmente tengo muchas cosas realmente hacen que uno se sienta como un rey en ese carro realmente porque fíjense bueno tengo memoria de sillas entonces yo puedo por ejemplo hundir aquí y no sé si se alcanza a percibir pero me acomodo a la silla a la memoria que lo tenía en la memoria 1 puedo acomodar el volante también acomodar el retrovisor entonces por ejemplo voy a hacer el ejercicio fíjense voy a ir aquí para el retrovisor y voy a cuadrarlo entonces por ejemplo voy a cuadrarlo todo a mi medida entonces aquí ya estoy cuadrando a mi medida el retrovisor perfecto ahí lo voy a dejar voy a cuadrar el otro retrovisor también entonces más o menos aquí lo voy a dejar voy aquí a cuadrar fíjense los pedales los puedo cuadrar a partir de este botón entonces fíjense que los pedales vienen y van le vamos a acercarlos lo más que pueda por ejemplo el volante fíjense lo puedo también acercar lo puedo subir y lo puedo bajar entonces vamos a ponerlo así lo más bajo y el asiento fíjense que yo aquí tengo dos sistemas uno que me adecua el espaldar uno que me hace el acercamiento de la silla o la puedo subir aquí le estoy subiendo por ejemplo ya, aquí ya la subí toda y el espaldar lo voy a terminar de cuadrar aquí y también tengo ajuste lumbar como acá hay como una rueda el sistema vamos a mirar bien y aquí yo puedo hacer el ajuste lumbar la curvatura de la espalda en este momento lo estoy colocando y digamos que más o menos así estaría yo entonces voy a grabarlo en la posición número 3 aquí ya lo grabé se siente un ruido quizás eso se lo alcanzaran a escuchar y entonces por ejemplo yo voy a colocar digamos que se siente otra persona digamos que ahí se siente otra persona ya y ahora voy a colocar la posición que yo quise entonces fíjense 1,2,3 se adecua los retrovisores se adecua el volante y se adecua la silla o sea realmente esto es muy cómodo y fíjense que coloque el aire acondicionado también ahora algo también muy chévere es que yo puedo colocar masajeadores en las sillas entonces lo puedo hacer desde aquí directamente desde aquí entonces lo voy a poner desde aquí aquí hice los ajustes voy a poner todos los ajustes máximos y voy a colocar los dos masajes tanto en la parte posterior en la parte de la espalda lo voy a poner con masajes masajes fuertes en este momento señores el carro está haciendo masajes ya es muy chévere porque por ejemplo si voy en un viaje largo en carretera pues yo coloco los masajeadores y me voy a relajar entonces realmente a mi me gusta por lo menos que me hagan masajes sé que a todos los que están viendo este este video seguramente también les gusta realmente es muy chévere y se siente pues muy bueno o sea el masaje es completo en la espalda en la parte de las piernas en toda la parte que uno se sienta pues tu vas a recibir masajes ¿no? voy a tratar de colocar el masaje aquí en la parte de esta a ver si pueden ver los movimientos bueno realmente realmente no se nota no se ve mucho pero es más o menos aquí va a pasar masajes en la silla y bueno se siente espectacular realmente es muy chévere por ejemplo aquí también tenemos aquí porta gafas aquí tengo luces aquí tengo sus parasoles ya y puedo ampliar la protección de esta forma tengo aquí el micrófono también bueno aquí vamos a ver el sonro entonces aquí lo desplazo realmente es muy confortable el carro aquí voy a desplegar la parte trasera para ver el espejo el vidrio panorámico ¿no? entonces realmente es muy confortable tanto como para los que van en la segunda fila como para los que van en la tercera fila su confort es espectacular ¿listo? entonces aquí voy a hacer algo nuevamente y bueno este retrovisor es electrocomático absorbe destellos de luz esta camioneta tiene sensor de lluvia también tiene sensor de luz tiene sensor de proximidad en caso de que me acerque mucho un carro él va a alumbrar acá en la parte del vidrio en rojo y se van a reducir prácticamente a las revoluciones entonces es el sensor de precolisión pues lo podemos llamar así también ¿listo? este carro pues también tiene cámara delantera tiene cámara trasera también y lo chévere que por ejemplo yo pudiese hacer cámara trasera cámara trasera 180 grados ya puedo también tener una aproximación y en la parte delantera pues también miren tengo 180 grados también o sea tengo 180 grados cámara 180 grados trasera y delantera y además de su cámara convencional trasera y delantera también esto es importante esto es confort me fascina toda esta parte su botón de encendido automático aquí por ejemplo uno acá y aquí puedo tener para colocar el celular tengo aquí entrada también USB 12 voltios también tengo entrada acá y puedo tener luz ambiental también aquí entonces por ejemplo si yo prendo las luces aquí yo puedo buscar luces ambientales y puedo colocar la luz ambiental de mi preferencia entonces si se dan cuenta aquí puedo cambiar los colores de luces ambientales me sale luz ambiental aquí me sale luz ambiental allí me sale luz ambiental allí y en la parte trasera también va a salir luz ambiental esto me parece muy muy chévere puedes personalizarlo ¿listo? aquí en la parte de confort pues también tengo para apoyar mi brazo acá aquí tengo su guantera también espectacular aquí también tengo guanteras bastante amplias acabados suaves ya esto es importante que todo esto son acabados suaves es un volante en cuero con calefacción que lo puedo acercar que lo puedo bajar que lo puedo subir realmente todo esto es fantástico el aire acondicionado pues se siente espectacular ya todo esto es suave acabados suaves aquí madera acabados suaves entonces es importante todo esto porque se siente la calidad del carro como tal quiero también decirles aprovechar para decirles que Ford está catalogada entre las cuatro empresas cuatro o cinco empresas de carros que empiezan mayor calidad en el mundo ¿no? entonces es importante pues también saberlo y que ustedes lo tengan claro que usted va a comprar un carro de alta calidad ¿listo? y otras de las cosas bueno aquí ¿qué más puedo decir? bueno dentro de la parte de octavo bueno aquí tengo pantallas frontales tengo dos pantallas frontales y tengo aquí su pantalla táctil en esto no voy a profundizar porque esto ya lo he hablado en muchas ocasiones en el mismo canal usted va a encontrar videos donde le explico para que sirve todo lo que vamos a encontrar aquí pero bueno básicamente me desplazo aquí y voy a irme de pronto a lo que más me interesa bueno aquí son modos de viaje modos de presentar sensor de presión de llantas como uso el 4x4 ¿listo? aquí por ejemplo viaje 1 y viaje 2 puedo medir viajes puedo medir kilometraje puedo medir litros consumidos cada 100 kilómetros y tiempos de viaje ya economía en combustible aquí es un medidor de más o menos cuánto puedo estar consumiendo en combustible ¿listo? historial también lo vamos a encontrar acá asistencia de conductor bueno aquí es el piloto automático que es la parte de la velocidad crucero adaptar lo normal driver alert, alerta de conductor sistema de mantenimiento de carril recuerden que este carro también mientras yo voy manejando en carretera lo cual es muy práctico y esto también va en la seguridad activa del carro si de pronto yo voy cansado y me salgo de la línea que está en la carretera él me va a llevar el volante va a hacer algo así me va a rodar y me va a dejar en el carril donde estoy no va a ser un volantazo como tal es simplemente algo muy sutil y este volante también puede vibrar si usted lo decide ¿no? entonces aquí vamos a tener el modo solo alerta, solo asistencia alerta más asistencia y intensidad normal, baja, alta vamos a colocarla en alta ¿listo? no sé si se alcanzan a percibir pero aquí se está moviendo ¿no? vamos a pegarlo acá un poco para que podamos ver más o menos como vive así más o menos vive aquí yo creo que se alcanza a percibir ¿no? bueno esto es impresionante, es fantástico precolisión que es lo que les había hablado que este sensor le va a avisar en caso de que usted se acerque mucho a un carro entonces voy a ponerse aquí esta sensibilidad normal creo que ahí estaría bien ya va y vende remolque en caso de que usted vaya a remolcar también tiene un sistema PCR para controlar remolque punto electrónico de tracción punto ciego que es lo que está aquí que luego hemos visto este retrovisor es electrocromático aprovecho para decírselos alerta de tráfico cruzado que es que cuando usted está parqueado y va a sacar el carro del parqueadero pues si le pasa un carro por detrás se le va a avisar también piloto automático aquí lo vamos a encontrar también alerta de conductor sistema de mantenimiento de carga bueno aquí ya esta parte sería básicamente todo lo que está acá en los ajustes que vamos a encontrar el sistema MyKey ajustes de pantalla idioma presión de neumático visualización de indicadores bueno me gusta más este porque tengo dos servicios aquí temperatura podemos hacer Celsius Fahrenheit distancia puedo medir como yo quiera voy a poner kilómetros por litro eso es a decisión suya ya el idioma lo puedo cambiar también si quiero aquí vamos a encontrar también el kilometraje del carro aquí pues la flechita donde me indica en que parte del menú de esta pantalla estoy bueno y bueno eso básicamente es lo que vamos a encontrar en esta pantalla en esta otra pantalla vamos ligados pues a la parte de la pantalla táctil entonces aquí encontramos aquí tenemos aquí tenemos que estar apagado no lo voy a encender para que no me metan el video navegación ahí esta la brújula teléfono aquí puedo tener si tengo apagado mi teléfono pues me va a salir toda la agenda llamadas pérdidas entrantes salientes aquí está la brújula también aquí me dice SE South East en español sureste y aquí está la hora y aquí la función en que está teléfono y aquí bueno en que parte del menú estoy listo aquí centralmente el tacómetro que vamos a encontrar es para la velocidad aquí vamos a encontrar también la palanca de cambios en donde se encuentra no recordemos que este carro también tiene padres chifers aquí puedo disminuir cambios y aquí puedo aumentar cambios listo aquí vemos un volante también con acabados piano bar es muy lindo tiene un sopito aquí todo lo que tiene que ver con la velocidad crucero en otras ocasiones también le han dado cómo funciona esto también te sería más o menos algo así y acá y acá y acá y enciende la velocidad crucero aquí lo aumento la disminuyo y esto que está aquí es para aumentar o disminuir la distancia cuando use la velocidad crucero resulta que este carro también tiene este sistema que es importante también resaltarlo que usted cuando va con velocidad crucero usted puede definir cuánto se va a acercar al carro que va adelante suyo recordemos que cuando usted usa la velocidad crucero usted suelta los pedales y el carro mismo va a frenar y va a abordar la distancia que usted le diga aquí entonces por ejemplo cuando yo hundo esto aquí o acá vamos a encontrar aquí en la pantalla central voy a quitar la luz vamos a encontrar un carrito que es este que está aquí entonces fíjense voy a hundir aquí menos acercamiento y aquí voy a hundir más acercamiento entonces creo que cada línea podríamos hablar que cada línea puede corresponder a dos yardas más o menos en metros pues no estoy muy seguro pero como en Estados Unidos se mide más por yardas creería que se refiere a yardas ya entonces pensaría que cada rayita estaríamos hablando de dos yardas aproximadamente listo le debería exactamente la medida ¿no? eso quedaría pendiente o puedo cargar listo bueno aquí pues aquí las luces altas listo ahí se alcanza a ver aquí se alcanza a ver algo aquí podemos también manipular los direccionales y aquí todo lo que es la parte del interparabrisas el agua la velocidad del interparabrisas listo realmente el carro es bastante cómodo bastante confortable el aire acondicionado espectacular bueno lo número que más me gusta pues es la pantalla táctil como tal ¿no? esta pantalla táctil ya la he explicado en muchísimas ocasiones entonces aquí vamos a encontrar el audio vamos a encontrar la temperatura puedo hacer la temperatura posterior aquí encendí pues el aire acondicionado en la parte trasera listo eh aquí vamos a encontrar todo lo que es con respecto al teléfono y ya hay videos sobre esto les invito a que lo vean aquí me saldrá toda la agenda de llamadas perdidas entrantes salientes bueno todo lo que funciona en la parte del teléfono aquí todo lo que tiene que ver con el GPS realmente el menú es bastante amplio aplicaciones aquí saldría Spotify y ajustes y aquí está la luz ambiental el asiento multicontorno preferencias Android Auto Apple CarPlay recordemos que estos carros son compatibles con Android Auto o Apple CarPlay es importantísimo y realmente definitivo a la hora de tomar una decisión que hoy en día su carro tenga Android Auto y Apple CarPlay se puede arrepentir se puede arrepentir si no lo tiene porque esto es la tendencia es el futuro todos los los celulares deberían tener una conectividad a su pantalla táctil en su vehículo listo entonces es muy importante que lo tenga ¿no? bueno aquí vamos a encontrar teléfono bueno reloj bluetooth sonido radio en sonido por ejemplo esto ya lo he hablado en muchas ocasiones puedo actualizar los sonidos y puedo repartir el sonido del carro a donde yo quiera ¿no? recuerdo que aquí estamos en modo noche ¿no? en modo día es azul todo ¿no? entonces como para que lo tengan claro listo esto sería lo noveno que más me gusta ¿no? la pantalla táctil bueno esas serían las cosas que más me gustan de la Ford Explorer lo décimo que más me gusta sería el sistema de parqueo automático recordemos que este carro tiene sistema de parqueo automático este carro se parquea en paralelo y en perpendicular y lo voy a sacar en paralelo uniendo este botón entonces aquí usted le da el direccional y decide por donde quiere que sea utilizado listo entonces este carro tiene sistema de parqueo automático en paralelo en perpendicular y lo voy a sacar en paralelo eso sería lo décimo que más me gusta y que es importante recalcar recalcar lo que tenga este sistema realmente es muy importante que lo tenga es muy cómodo es muy chévere la sensación es espectacular y bueno este carro lo tiene otros carros de ingeniería de segmento no lo tienen la Explorer lo tiene y en un precio realmente súper cómodo creería que es la mejor propuesta precio valor que hay en el segmento sería la Ford Explorer actualmente en junio del año 2017 este carro está en $153,990 es un excelente precio realmente es muy buen precio muy buen precio bueno otra de las cosas que tengo que decirles también es que esta camioneta tiene luces altas automáticas ¿no? entonces que es lo que pasa que cuando tú accionas las luces altas por ejemplo en este momento la estoy accionando si vas en una carretera y hay un carro que va delante tuyo que tiene luces altas él automáticamente las apaga y las vuelve a prender cuando no haya un carro que haya enfrente tuyo también entonces esto es importante que tenga luces altas automáticas lo número 11 que más me gusta también pues sería la parte del sistema de control de terreno resulta que este carro tiene un rotor acá y este rotor pues de acuerdo al tipo de terreno en que tú te estés desenvolviendo él te va a hacer una decoración especial por ejemplo aquí estamos en unas condiciones normales en ciudad pero aquí por ejemplo estamos en unas condiciones de pronto que vayas en un terreno donde contenga pues bastante barro fíjate que te demarca enseguida pues en la parte delantera de las pantallas al frente del volante también te va a demarcar entonces por ejemplo aquí sería arena listo y aquí sería curvas o lluvias también y si vas en un descenso prolongado pues solamente tienes que oprimir este botón igualmente puede ser funcional con cualquiera de las otras opciones listo vamos a verlo también en el frente para que vean como lucen por ejemplo aquí estoy en la pantalla frontal de la explorer y voy a empezar a cambiar los rotores aquí por ejemplo coloqué barro listo ahí vemos enseguida ya que sale la parte aquí voy a colocar ahora arena aquí voy a colocar curvas nieve o lluvia y aquí voy a colocar el control de descenso listo de esta forma también nos ilumbra en la parte frontal listo estas serían pues las 11 cosas que más me gustan de la for explorer y bueno estas serían las 11 cosas que más me gustan de la for explorer limited espero que les haya gustado el video espero sus comentarios preguntas que quieren hacer con mucho gusto recuerden que si ustedes de pronto tienen algún vehículo for y quiere hacer quiero compartirnos algo algún video pues puede hacerlo y yo pues lo montaré en este canal para beneficios de todos los usuarios de este canal para mí es un placer siempre poder servirle mi nombre es carlos morelos mi celular con whatsapp es 301-349-7246 siempre va a encontrar mi teléfono en la caja de información de este video o en la parte inferior derecha del mismo listo mi correo electrónico es morelos21 arroba gmail.com estoy en Ford Central Motor America de la carrera 27 número 5540 en la ciudad de Bucaramanga recuerde que independientemente en la ciudad que usted esté si está en Colombia yo le puedo vender su carro le ofrezco siempre el mejor trato le puedo matricular en cualquier parte del país le puedo entregar el carro en cualquier parte del país como ya les decía garantizándole siempre el mejor trato y un obsequio especial por haber comprado pues por este medio para mí es un placer siempre poderse ver espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad que tengan un excelente día muchas felicidades y gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias.